en la noche y y Claro, pero a un tipo de cambio más beneficioso para nosotros. ¿Quién te perdió, Ignacio? ¿Ah? ¿Se te perdió, güey? Ando con mis cachureos aquí, güey. Oye, ¿en qué estáis perdidos, güey? Eh, voy a comprar más alto. Oh, qué bonito casco. Qué bonito. ¿Cómo ha estado el pastillito hoy día? ¿Está bueno, ah? Precio. ¿No hay casa a los días? Por ley, pum. ¿Qué es el pastillito hoy día? ¿ CRUCHABAZA? La Zero Line Él ya está proof del auto, aceites están creciendo esta el mundo para tiene que caer en palate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me comiste la puta madre, una burda! Ahora, la we ses se yo vi... Yo dije que no le da, no le da, no le da, el hueco de la juega se le ha parecido un calino ¡No te miráis la cambrota, un manero! Bueno, ¿qué le ha parecido la ruta, güey? A ver, Lucho, proyecto de Socupa Estroordinario Vamos a hacer ahí la patria por arriba Estamos en el lado argentino ya A unos 70 kilómetros No, entonces aquí yo me la arreglo solo Yo siempre me la arreglo solo cuando no tenía partner, güey, mira ¿Soy el camarógrafo? Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!